Hola, queridos estudiantes de los primeros básicos A y B. Nos reunimos hoy para revisar una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a revisar la clase número 16, cuyo objetivo es explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia mediante el desarrollo de diferentes actividades del texto de estudio. ¿Cuáles son estas actividades? Vamos a trabajar, vamos a revisar el texto escolar, las páginas 58 a las 61. Recuerda que para poder ver este video tienes que haber desarrollado las actividades anteriormente. Antes de ir a las páginas del texto vamos a recordar con la siguiente pregunta. ¿Qué aprendimos la clase anterior? Piensa y comenta. Una de las respuestas que se espera para esta pregunta es que aprendimos sobre las instituciones de nuestra comunidad y sobre las profesiones y oficios, ya que esa fue la clase pasada que trabajamos sobre las instituciones, la importancia de las instituciones, los profesionales y los oficios que encontramos en cada una de ellas. Vamos a realizar esta pregunta inicial para dar comienzo a la clase. La pregunta dice, ¿qué cosas haces tú para cuidar a tu comunidad? Comunidad ya sea tu hogar, tu barrio, condominio, el colegio. ¿Qué cosas haces para cuidarla? Sea cual sea la respuesta a esta pregunta, siempre esperando que sea positiva claramente, vamos a revisar este tema en el video. Como se mencionó en un principio, en el objetivo, vamos a explicar y aplicar algunas de las normas para la buena convivencia. Vamos a revisar actitudes para cuidar a tu comunidad y también vamos a revisar actitudes para mantener una buena convivencia en la sociedad. Vamos al texto. Dice, ¿qué cosas haces para cuidar a tu comunidad? En una comunidad existen muchas personas que ayudan cuidando el entorno. En la primera imagen observamos a un niño, ¿no es cierto? Que está, dice, limpiamos la escuela. Y en la segunda imagen observamos a una niña donde dice, mantenemos limpia la ciudad. En ambas imágenes, ellos están realizando acciones que permiten cuidar a la comunidad. Comunidad en la primera imagen en torno al colegio y en la segunda imagen una comunidad en torno al barrio, ¿no es cierto? Bajo esta página, bajo estas imágenes, vamos a encontrar las siguientes preguntas que vamos a responder. Como tú ya realizaste esta página, la idea es que vayas revisando. Entonces, la pregunta uno dice, ¿qué haces tú para valorar y cuidar a las personas de tu comunidad? Yo quise participar y respondí, que para valorar y cuidar a las personas de la comunidad, los tenemos que respetar. La pregunta dos dice, ¿qué labor está haciendo el niño? Si te fijas, como comentamos anteriormente, él está barriendo el piso, está limpiando la escuela. Y la segunda pregunta dice, ¿la has hecho tú alguna vez? En mi caso, sí. Después de terminar la clase, me quedo a recoger los lápices que quedan ahí tirados en el piso o a recoger los papeles para poder reciclarlos. Pero, ¿tú has hecho alguna vez esta acción de limpiar la escuela? Si recordamos la primera semana de clase, o también podemos ir más atrás cuando estabas en kinder, ¿realizabas esta acción en la sala de limpiar tu sala o tu escuela? La pregunta tres dice, ¿cómo valoras lo que está haciendo la niña? ¿Encuentras que ella está realizando una buena acción o una mala acción al mantener limpia su ciudad o, en este caso, la plaza de su barrio? ¿Lo valoras negativamente, positivamente? Yo aquí respondí que lo valoro positivamente. Y la segunda pregunta dice, ¿lo haces tú también? Sí, lo he hecho. Pero, ¿tú lo haces? Continuando con las actividades del libro, observamos acá dos imágenes. Niño con capacidades diferentes en la plaza. Y abajo tenemos un niño con capacidades diferentes participando en el juego. Ya tenemos en la primera imagen a niños con síndrome de Down, jugando en la plaza. Y a un niño menos válido, utilizando la silla de ruedas para participar en un juego, ¿no es cierto? Ahí vemos que él necesita la ayuda del compañero, del amigo, para poder desplazarse por el césped. Luego de observar estas imágenes, aparecen tres preguntas. La pregunta 4, 5 y 6. Entonces, dice, ¿qué tipo de ayuda necesitan estas personas? Claramente, cada uno de los protagonistas de las imágenes necesitan diferentes tipos de ayudas. Por ejemplo, acá escribí, necesitan ayuda para vestirse, para hacer las tareas, para desplazarse. En el caso del niño menos válido, él necesita ayuda para vestirse. Ya, y necesita ayuda para desplazarse. Por eso se apoya en su amigo o compañero. Pero acá también tenemos que pueden necesitar ayuda para hacer sus tareas, ¿no es cierto? La pregunta 5 dice, ¿quién puede prestarles ayuda? Personas adultas, compañeros, amigos. Ya, en el caso de esta imagen, él recurre a su amigo o su compañero para poder movilizarse en el césped. Luego, en la pregunta 6, en la actividad 6 dice, con tu compañero, escoge tres trabajos que se desarrollen en su comunidad y hagan una ficha como la siguiente. Pero aquí vamos a cambiarla y en vez de compañero vamos a modificarla con la familia, debido a que a este contexto ustedes están trabajando junto a un familiar estas actividades. Así que van a escoger tres trabajos que se desarrollen en la comunidad y van a hacer una ficha en el cuaderno. Esta ficha la van a copiar en el cuaderno y la van a desarrollar. Dice señor o señora, en este caso bombero, gracias por apagar incendio, que es la acción que realiza el bombero, aportando a la comunidad. Entonces tú tienes que elegir tres trabajos que se desarrollen en la comunidad y realizar esta ficha en el cuaderno de historia. Luego, observamos en la lección 3, cuidándonos en la escuela. Tenemos esta imagen en donde observamos diferentes tipos de actitudes, actitudes positivas y actitudes negativas. Dice el texto, para vivir en armonía en nuestra comunidad debemos respetar a todos. En nuestra escuela tenemos que mantener actitudes para una buena convivencia. Acá abajo dice comportamientos diversos en la escuela. Tenemos a una niña que se está burlando porque al compañero se le está cayendo y derritiendo el helado. Acá tenemos otro compañero que le está tirando un papel en la cabeza a la compañera. Tenemos acá a un estudiante que está ayudando a trasladar esas cajas al profesor. Acá tenemos dos compañeros peleando. Aquí vemos a una pareja de amigos que está compartiendo la colación. Y aquí por último vemos a una compañera que está ayudando a su amigo porque se cayó, ¿no es cierto? Y está muy triste. Debajo en ambas páginas aparecen cierta cantidad de preguntas que vamos a ir revisando. Dice la actividad. Siempre tenemos que recordar que las actitudes buenas para la convivencia en la escuela son aquellas que son positivas. Que ayudan al otro, que colaboran al otro, que comparten con el otro. Ya en este caso observamos a la compañera que está ayudando a recoger al niño que se cayó. A los compañeros que están compartiendo su colación y al estudiante que está colaborando al profesor con ayudarlo a trasladar esas cajas. Ya esas son las actitudes positivas y de buena convivencia dentro de la escuela. En la número dos nos pide nombrar las actitudes que son que no son buenas para la convivencia. Por ejemplo, acá tenemos que la niña se está burlando. Es una actitud negativa que no beneficia al buen desarrollo de la buena convivencia en el colegio. Un compañero que está molestando a su compañera, tirándole un papel, agrediéndola. ¿Ya? Y tenemos acá atrás al grupo de compañeros que están peleando. Esas no son actitudes para tener una buena convivencia en la escuela. La pregunta tres dice, ¿qué actitudes dificultan la convivencia en la escuela? ¿Cuáles crees tú que son las actitudes que dificultan la convivencia en la escuela? Yo escribí acá que las actitudes negativas hacen sentir mal a los demás y no benefician, ¿no es cierto?, para una buena convivencia. En este caso, estos tres episodios donde la niña se burla, donde el niño molesta y agrede y donde están peleando. La pregunta cuatro dice, ¿es importante cuidar la escuela? ¿Por qué? Claramente es importante cuidar la escuela, porque todos estudian ahí. Entonces, si tú no la cuidas, los compañeros que están en ese mismo entorno no se van a sentir cómodos. Ya, recuerda que siempre tienes que respetar. La pregunta cinco dice, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos cuidar la escuela? Muy fácil. No ensuciando, no rayando las paredes, siendo ordenado, limpiando cuando hay basura. Porque todos compartimos en esa comunidad. Todos queremos estar en un ambiente limpio, ¿ya?, donde no haya basura, reciclando, si es que existe la posibilidad. La pregunta seis dice, ¿qué le dirías a un niño que no cuida su escuela? Bueno, esta pregunta también es más particular, pero siempre es importante llamar al diálogo, ¿no es cierto? Si tú observas a un niño que no está cuidando la escuela, lo importante es decirle que debe cuidarla, porque los demás también ocupamos ese espacio. Siempre con la conversación. La pregunta siete, ¿qué cosas harías tú para favorecer ese buen comportamiento? Y aquí es siempre hablar con los compañeros. De buena manera, ocupando buenos términos para que el compañero pueda entender que ese defecto que tiene de ser peleador, de molestar, se convierta, ¿no es cierto?, en algo positivo, en una virtud de ser generoso, de ser gentil con sus compañeros. De no burlarse, en el caso de la compañera que está causando mucha pena en sus compañeros. Ahora, para terminar esta clase, vamos a realizar el siguiente ticket de salida. Este ticket de salida tú lo puedes encontrar en el cronograma que se envió para la casa, donde va a aparecer el objetivo y la actividad. Y va adjunto este ticket de salida, que tú puedes imprimir, recortar, resolver y pegar en el cuaderno de historia, o bien escribirlo. ¿Cuál es este ticket? Dice, ¿qué acciones puedes realizar para tener una buena convivencia en casa? Ya que estamos en este contexto de pandemia y tenemos que hacer cuarentena obligatoria. ¿Qué acciones puedes realizar para tener una buena convivencia en la casa? Y en la escuela, cuando volvamos al colegio, ¿cuáles son las acciones que tienes que realizar para tener una buena convivencia en la escuela? Entonces, te invito a responder estas preguntas. Bueno, niños, espero que les haya gustado la clase, que les haya servido. Muchas gracias por ver y realizar esta clase. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!